Hola, quiero contarte que en el libro Curso de Tarot tenés todos los hechizos de dinero, todos los que me pedís siempre para vender una casa, para cambiar de trabajo, para ir por un trabajo nuevo pero además, vos que siempre me pedís ese de viajar que yo te digo salí con la valija y da la vuelta a la manzana bueno, tampoco te vas a poner a hacer eso, tenés paso a paso cómo hacer el hechizo de viajes y por supuesto, otro que me pedís siempre, el de la justicia para que se activen los temas judiciales pendientes y puedas salir adelante de un problema legal todo eso en Curso de Tarot, no te lo podés perder